Hablando de Ignacio, es el papá de Magalía, agradeciendo la pronta investigación policial. Vamos a escucharlo. Hay mucha gente trabajando, hay varias hipótesis y en cuanto sepa algo, yo les hablo. No les quiero decir cosas que no son y no quiero decir cosas que hagan que se pierda el trabajo de toda esta gente. Ignacio, disculpe la interrupción. Usted en un momento agradeció a los investigadores de cibercrimen. ¿Cree que su hija puede haber sido engañada por internet y así? Y bueno, ¿llegar a una cita que ella por supuesto no esperaba? Es una de las hipótesis. Es una, yo como te dije, hay varias y esa es una.